Un saludo estimado televidente, está usted viendo claro y oscuro. El tema de esta tercera cápsula de análisis de reflexión para nuestro programa Claro y Oscuro, hablamos de una producción también para Berea Visión en Los Ángeles y para Univision en Phoenix, Arizona. El tema es que la visita papal, los fanatismos y la subyugación de los políticos están incrementando el retroceso, envalentonando al clero y delimitando la libertad por todo el trasfondo político que se está manejando. En el programa anterior hablamos sobre el rebaño intrascendente, hablamos del populacho, hablamos de todas aquellas digamos seres humanos de mucho valor, de mucha honestidad, de muy buena fe, pero que conservando esas raíces autóctonas digamos de lo que viene siendo pues el fanatismo religioso en cuanto a las imágenes, los ídolos, hablamos de ese rebaño intrascendente que solamente sirve para pantalla y para los baños de pueblo. Para hacer vallas humanas mencionamos en el programa anterior aplaudir cuando se les requiere y cantar como se los pidió Juan Pablo II cuando les invitó a cantar. Hablamos de esta clase marginada que se utiliza y organiza para las penosas y largas procesiones en los diversos atrios de cada estado, de la clase marginada que tiene que conformarse con permanecer precisamente fuera de los atrios porque sus interiores siempre han sido reservados para las élites mencionadas. En cada uno de los viajes de Juan Pablo II vimos estas deplorables imágenes, la clase política, los invitados del lujo, los industriales, las personas de la clase alta, de las élites, ocuparon siempre los lugares preferenciales dentro de los atrios guadalupanos y en donde se presentó precisamente Juan Pablo II, quedando marginados definitivamente fuera de los atrios allá en los exteriores a este populacho que realmente es el que merece por su sacrificio, por su buena fe, por el abuso que sobre ellos digamos se está llevando a cabo en esas caminatas a veces digamos de 100, 200 kilómetros o más kilómetros digamos en donde se ven digamos cansados sangrando muchas veces sus pies, todos estos personajes que merecen estar dentro de los atrios fueron desplazados para dar cávida como lo ha acostumbrado la iglesia a todas aquellas personas que de alguna manera son solventes o que son liberales o que son liberales para poderles apoyar. El México de hoy requiere de un verdadero cambio, renovar ese entramado político, religioso y social del que estamos hablando y extirpar de una vez y para siempre el maligno cáncer de un credo que se fundamentó en dogmatismos engañosos y reglas tributarias. Es nuestra responsabilidad histórica reubicar con nuestro voto y en las urnas a esta clase política de la ultraderecha hablamos de la derecha, hablamos de panistas y algunos pirillistas y hablamos de la clarecía los mismos que están a punto de revertir la historia con su proyecto de revancha política. De ahí lo importante de lo que muchos editores y en este caso comparto con ustedes el artículo de Rodrigo Vera una visita, dice él precisamente en esta publicación de proceso, una visita interesada. Rodrigo Vera expone de una manera muy clara y muy profunda la intención precisamente de esta visita de Rasinger en donde Felipe Calderón y Hinojosa tendrán una reunión privada y en esta precisamente, en este artículo hace él un atento llamado a la sociedad porque se pretende a través precisamente de ese encuentro si la sociedad mexicana no hubiese reparado en la reforma del artículo 24 constitucional como lo hizo a partir del mes de diciembre hasta el mes de febrero a través de diversas protestas en todo el territorio nacional para desaprobar el acuerdo que en un albazo tomó, digamos, el candidato priista, hablamos de Peña Nieto juntamente con algunos legisladores y que en ese albazo llegaron, digamos, a un acuerdo de hacer una renovación al artículo 24 si la sociedad mexicana o algunos sectores no hubiesen visto el trasfondo político de esa precisamente pues trampa, no hubiese habido ningún reparo con relación a lo que el gobierno de Felipe Calderón con relación a lo que los panistas, con relación a lo que la nueva generación de políticos pretende hacer con la entrega precisamente de este regalo al Papa Ratzinger allí en el Bajío ¿De qué estamos hablando? Hablamos de las prebendas Hablamos de llevar a cabo, digamos, un pacto, un concordato que regrese todas estas prebendas a la Iglesia Católica y pueda de alguna manera gozar del presupuesto que aunque lo está haciendo, hoy legalmente quiere hacerlo el presidente Felipe Calderón y en este artículo denuncia cada una de estas truculencias que se trataron de llevar, digamos, en lo oscuro para poder de esta manera beneficiar a la Iglesia Católica Romana Esto, estimado televidente, sea un llamado No podemos darnos nosotros el lujo No podemos permitir que siga avanzando este maridaje de políticos panistas, de gobiernos panistas de legisladores, digamos, panistas y aún priistas y todavía la propuesta de un candidato que si llegara a la presidencia ya está queriendo regresarnos a ese pasado vergonzoso Estimado televidente, en ti y en mí está Tenemos una opción y esta es las elecciones del 2012 Reflexionemos bien nuestro voto y no permitamos que este tipo de acuerdos se lleven a cabo en deterioro precisamente de nuestra nación Visita nuestros sitios en binacionalmagazin.com En Facebook, Rubén Aguilera Martínez entrando por Google Y en YouTube, a través de Claro y Oscuro 2011 Todo en letras bajas y corrido Mándanos una opinión, comparte con nosotros tu punto de vista Será muy respetable Y quiero dejar en claro, estimado televidente Esto no es arrojar una piedra al tejado ajeno No, no es esta la intención Es simplemente una reflexión que nos coadyuve a un despertar de conciencias para beneficio de nuestra querida nación Hablo como mexicano y a nombre de cada uno de nuestros paisanos Espero haber compartido con ustedes con alegría este programa y los espero para otras cápsulas más y con temas también diferentes Un placer Pásenla bonito en compañía de su familia y un agradecimiento nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!